Bienvenidos, les mostraremos una de nuestras nuevas máquinas láser originales. Realizaremos diversas pruebas de corte y grabado láser para que conozca completamente nuestros equipos. En la descripción del video hallará un índice por minutos en caso de que desee ver uno en particular. Al adquirir un equipo con nosotros cuentas con acceso a nuestros manuales en español paso a paso y con imágenes. Adicionalmente pondremos a tu alcance guías, tutoriales y capacitaciones en línea y presenciales. Comencemos mostrando el equipo y lo que se incluye en su compra. Nuestros equipos integran componentes de alta calidad, puede observarlos aquí. La apertura y cierre de la compuerta principal está a cargo de los pistones hidráulicos. En el interior se encuentran los componentes electrónicos de control, alimentación y potencia. Este modelo cuenta con un sistema de control digital y un teclado de membrana resistente para la configuración y envío de trabajos láser. El teclado frontal dispone de áreas bien definidas para el control y configuración de distintos parámetros de trabajo. Disponemos de un botón de paro de emergencia. Tiene acción inmediata sobre el equipo completo. Confirmamos el gran espacio de grabado y corte láser efectivo. Al frente puede retirar fácilmente esta compuerta y así trabajar sobre materiales mucho mayores. Controla la elevación motorizada de la plataforma de trabajo para cortar o grabar materiales de distintos grosores o bien para utilizar un eje rotativo de grabado cilíndrico. Incluso en el cabezal láser se distinguen elementos que constituyen la calidad del equipo y por lo tanto de los trabajos que produce. El cabezal se desliza suavemente sobre guías lineales de grado industrial. La estructura de los ejes está fabricada en perfiles metálicos de alta densidad. Esto le proporciona una alta eficiencia en los recorridos, brindando así movimientos suaves y precisos. Para la seguridad de los movimientos se utilizan dos sensores capacitivos de proximidad, que limitan el movimiento de inmediato para evitar colisiones. Y en un compartimiento discreto, el generador láser de alta calidad original. Pasemos directo a las pruebas. Utilizaremos un vector de múltiples líneas, poniendo a prueba la precisión de movimientos y corte láser. Observe cómo el trabajo láser produce humo que es inmediatamente extraído por la máquina. Y tras un corte perfecto, podemos retirar la pieza fácilmente. Sin importar qué tan estrechas o delgadas resultaran algunas partes del material, estas fueron respetadas con gran exactitud por el corte, para saber exactamente dónde se hará el diseño, que en este video vamos a representar en color azul. Y comenzamos el corte láser. Estamos trabajando el corte en más de 5 capas de papel de forma simultánea, pero sin ningún error. La producción en serie y los trabajos multicapas son un ejemplo clave de las posibilidades de nuestros equipos, aprovechando al máximo cada segundo de trabajo. Veamos de cerca el resultado para que usted aprecie la calidad del corte láser, sin quemaduras, y con todos los cortes limpios y completos. ¿Qué hay de la precisión del equipo para respetar dimensiones y proporciones? Veámoslo en este trabajo, donde cortaremos piezas de acrílico para un organizador armable. Todo debe coincidir sin error. Verifique que hemos colocado las piezas realmente cerca entre ellas, para ahorrar material, sin sacrificar calidad ni precisión. Todas las partes fueron retiradas fácilmente, y las uniones se han hecho sin problemas. Pero veamos el resultado al ensamblar. Hagamos este trabajo produciendo en el menor tiempo posible una lámpara de acrílico con efecto 3D. Es una prueba difícil que presenta el trazado de vectores o líneas, con poca separación entre ellas a gran velocidad. No pueden separarse más, ni deben sobreponerse. Y nuestros equipos son capaces de hacerlo perfectamente bien. Los parámetros como velocidad y potencia pueden ajustarse específicamente para cada diseño, para que los grabados y cortes se realicen automáticamente. Veamos de cerca el corte láser. Mantenemos una excelente velocidad, pero el corte continúa siendo fino, y no hay desfases o pérdidas de posición. Todo está en su lugar. Basta levantar el material para que las piezas se caigan. Ha sido un corte limpio, sin duda. Analicemos el proceso de corte entre piezas mucho más de cerca. La exactitud es extraordinaria. No se ha perdido un solo milímetro del diseño, aunque las piezas estén prácticamente unidas. Quizás ha visto nuevas fundas o carcasas personalizadas para teléfonos, tabletas y otros dispositivos, pues esos artículos se fabrican con nuestras máquinas láser. Podrá fabricar sus propias fundas y carcasas para todos los modelos y marcas, en este y muchos materiales más. Los acabados finales son mucho mejores de lo esperado, y sin necesidad de trabajo adicional. Este material puede hallarlo en nuestra tienda en línea www.faomic.com y es muy usado también para urnas funerarias, placas de identificación, anuncios y señalética. Incluso puede brindarle efectos metálicos y relieves a dos colores como se nota en el video. Puede fabricarlos a medida completamente personalizados. Una ventaja notable es que podemos grabar cualquier figura, imagen, logotipo y texto con excelente calidad. Incluso en tamaños pequeños, los trazos serán finos y con un maravilloso resultado. Iniciemos esta prueba de grabado y corte láser. Los trazos son perfectos, bien definidos, sin vibraciones y sin desfases. Incluso los números y detalles pequeños se notan con claridad. En tan solo 5 minutos el trabajo está completado, y tras un corte perfecto, podemos retirar la pieza fácilmente. La repetibilidad es una característica importante que nos permite hacer un mismo trabajo, en la misma posición y con los mismos resultados. Ideal para trabajos en serie o repeticiones, y nuestro equipo cuenta con ella. Nunca había sido tan fácil grabar en vidrio. Nuestros equipos están diseñados para cumplir con esas exigencias y muchas más. Probemos a trabajar distintos materiales y distintos diseños en un solo trabajo, para producciones en serie. Así, pueden producirse muchas piezas en menor tiempo y sin intervención del usuario. Sin importar el tamaño, forma y color, obtendrá siempre un grabado perfecto. Y también puede grabar figuras o letras con relleno, sin ningún problema. Una necesidad frecuente entre nuestros clientes es la de cortar diseños complejos en papel o materiales delicados, sin producir quemaduras o deformaciones. Los tiempos de grabado y corte dependerán, claro, del diseño que se está trabajando y del tamaño de este. El sistema antiflama está siempre en acción. Evitando que el material se queme o inflame. Materiales como la madera y el MDF pueden producir humo al exponerse al láser, pero esto no es un impedimento en nuestros equipos, pues actúa de inmediato el sistema de extracción. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si se trata de grabar un metal, no es problema para esta máquina. La potencia láser puede controlarse para conseguir distintos efectos de grabado. Ahora probemos en acero inoxidable. El sector de la publicidad y artículos promocionales es una excelente oportunidad para las bondades de nuestro equipo. Aunque la superficie grabada es estrecha, la calidad continúa siendo excelente. Observe estos resultados. Usted podrá personalizar vasos y cilindros de distintos tamaños y formas. Aquí podemos ver en acción al eje rotativo, girando con precisión en tiempo y forma. Sus movimientos angulares son muy estables y precisos, por lo que no provocará vibraciones en su mesa de trabajo. Ha sido satisfactorio en todos los colores. Apreciemos la exactitud y la calidad en cada trazo. Como parte de nuestro soporte técnico, se le brindarán configuraciones y parámetros para grabar distintos colores y superficies. Esto ha sido todo por esta ocasión. Si tienes alguna pregunta, por favor comunícate con nosotros. Te ayudaremos. Muchas gracias por tu atención. Compra segura y rápida en www.faomic.com